Pues sí, hermano, Juan 2, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, ¿verdad? Conocemos la escena, la historia, pero vamos a ver la revelación, porque esto habla del bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu Santo. La prueba de esto también es que el capítulo 3, o sea, el que sigue, es el diálogo entre Jesús y Nicodemo, a donde ya claramente le dijo, o vuelves a nacer, o te quedas de fariseo ciego. Así es, hermano, pero ya no nos fascinan. Hay palabras que tú ya sacaste de tu léxico, fascinar, encantar. Esas dos, trata de sacarlas, porque fascinados y encantados, ya no, hermano, me gusta. Ok, al tercer día, además, también, bueno, al tercer día, hermano, resucitó, ¿verdad? Ok, pero aquí, al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, a la que, erróneamente, millones de latinos, y no solamente latinos, adoran. Además, bajo diferentes nombres, que si Guadalupe, que si Fátima, que si Lourdes, que si la Candelaria, y que si, hermano, la Cobadonga, que la Carmelita, así es, no, esa es una orden, hermano, esa es una orden. No hay conocimiento de la Virgen Carmelita. Esa es la orden de las Carmelitas. Ok, también la sacó de ahí, ¿verdad? Porque ahí, en los monasterios, gran, gran, hermano, depravación sexual. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y hablando de bodas, te están invitando a una boda, ¿verdad? Así es, hermano. Mejor que la boda del año, ¿cuál fue la última? La de la princesa Diana, no, hermano, esa no fue la última. No, hermano, fue la de Leticia y Felipillo, pero, pero, mucho mejor, o sea, la de Diana, hermano, Diana ya es de la prehistoria. Ok, hermano. Ok, hermano, muy bien. Jesús te está invitando a las bodas, o sea, a ser parte de la novia, para que, llegado el tiempo, va a llegar, ¿no? Ha llegado las bodas del Cordero, su novia se ha preparado, y vendrá el Señor a reinar mil años a la tierra, ya con su esposa, ¿no? Así es. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Como diciendo, dales vino, o haz el milagrito, ¿no? No importa lo que tú y yo creamos, hermano, entiéndelo. Jesús le dijo, fíjate cómo le dice Yeshua a su mamá, hermano, para que quede claro de que Yeshua no quiere que adoremos a su mamá. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Si aún no ha venido mi hora. Espérate, quería apresurar las cosas, sacarlo antes de tiempo. La pone en su sitio, como en otras ocasiones. ¿Quién es mi padre, mi madre y mis hermanos? ¿Esos que están afuera? No, esos que están afuera dudan de mí. Así que, mis madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Bien dicho, hermano, porque todo lo que diga Jesús está bien hecho y dicho. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, hermano. Y esa tinaja, esas tinajas somos nosotros. Así es, que tenemos que ser llenados de agua. El agua es la palabra. Cuando esas tinajas, pero fíjate, te leo. Conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo llenar esas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Ese detalle es importante, hasta arriba, hasta el borde. Tenemos que estar llenos de la palabra para que venga el milagro del bautismo de fuego y se convierta en vino. Como sucedió. Primero, lo que dijo Jesús es, esas tinajas, llenenlas de agua, pero hasta arriba. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al catador de vinos, al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues por obvias razones. Cuando ya estás, ya no te das cuenta, ¿verdad? Que te están dando ya, y ya lo que te den, ya te tomas. Ok, hermano. Sácate el alcohol del 96, échale coca y ya. El perfume, el perfume. Más tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Cuál es el buen vino? ¿Quién es el buen vino? El espíritu santo. El hermano. Entonces, te quiere bautizar en espíritu, hermano. Pero primero llénate de agua. Ahora, esto toma un tiempo, ¿verdad? Es una constancia. Pues también, si vienes cada vez que se te antoja la congregación, encima ni lees la Biblia, ni escuchas los audios, que te pueden facilitar todo, pues cuando te vas a llenar hasta el borde de agua, estás lleno de agujeritos, porque, hermano, no tienes hambre y sed. Este principio de señales hizo el Mesías en Caná de Galilea y manifestó su gloria con este milagro de la transformación del agua en vino, pero que estamos viendo lo que es espiritualmente, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo. Y sus discípulos creyeron en él. Bueno, pues es que, hermano, ¿por milagros crees? No, no, hermano. Las señales no son más que para los incrédulos, ¿verdad? Ok. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos. Los católicos dicen que María era virgen, pero en muchos lugares dicen que Jesús tenía hermanos. Los católicos dicen que no eran hermanos, que eran parientes. Pues no, hermano. Tuvo hijos, María tuvo hijos, claro que sí. Y sus discípulos estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua, de acuerdo al viejo pacto, celebran cada año, ¿verdad? ¿Y los cristianos cada cuándo celebran la Pascua? Todos los días. No, los cristianos también en la Pascua, tres días a la semana. Los hijos de Dios festejamos la Pascua todos los días. De los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Mira, yo en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados para que pudieran hacer los sacrificios. Había ahí, pues, cambistas, ¿verdad? Que vendían todo esto. Y haciendo un azote de cuerdas, se echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Qué es lo que hay que quitar? Porque el templo somos nosotros, ¿no? Mi pecado. Pero el pecado no se quita. Se somete. Entonces la palabra es quitad, echad fuera al pecado, sometanlo, vivan en juicio para que yo pueda habitar en tu alma y pues tú ser mi santuario. Entonces acordaron los discípulos que está escrito el celo de tu casa, me consume, en el Salmo 69. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Esto no se le pregunta a Dios ni se le debe de preguntar, ¿verdad? Ni pedir. Claro, muéstrame. ¿Qué muestra más de amor, hermano? Su encarnación, su muerte y su resurrección. Encima le pides señales y milagros. Y aquí estás, ¿no? No hagas, no hagas esto, hermano. Respondiendo, Jesús les dijo, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Ya se sabe que no se estaba refiriendo al templo de piedra, sino a él y a la iglesia, ¿verdad? Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, el de Herodes, 46 años. El que construyó Salomón, 13. Pero este 46, por las restauraciones, tardó mucho tiempo. Fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Quedó como un loco, pero porque no entendían ni querían entender. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, o sea, de su resurrección. Por eso dijo, en tres días lo levanto, como diciendo en tres días, resucito. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero ninguno de ellos estaba arrepentido. Creer, creer muchos, creyentes, clientes, hay millones. Pero arrepentidos, no están en el cristianismo. Están fuera de ahí, hermano. Así es. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Ahí está. Se daba cuenta que lo seguían por interés, porque conocía a todos. Ahora, esto también va para nosotros, hermano. Tú ya no te fías de nadie, porque ya sabes qué hay en todos, ¿no? Lo mismo que hay en ti. Sencillo, hermano. Lo que hay en mí, hay en él. Entonces dice, Jesús no se fiaba, no confiaba en nadie, porque conocía a todos. Pues tú también ya conoces a todos. Lo importante ya lo sabes, que sin Dios somos monstruos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de quién eran los seres humanos, porque él sabía y sabe lo que había en el hombre. Pero yo añado, ahora tú ya también sabes lo que hay en el ser humano, ¿no? Sin Dios, así es. Bueno, nos vemos el 18, hermano. Gracias a Yeshua por la paciencia de Dios.